Inundado en dolor, caminando en soledad He mirado a oscuras, he tocado lo más hondo Quebrantado fui, lastimado sin perdón Y sin lugar a dónde ir, hoy corro a ti El desierto me ha secado, mucho es lo que he caminado Aquí soy, a ti me rindo, sin fuerzas a ti he llegado Quebrantado fui, lastimado sin perdón Y sin lugar a dónde ir, hoy corro a ti Aquí soy, no puedo más, todo hoy lo rendiré Arranca ya este dolor, por eso a ti correré Me dijeron que tú, serás mi ayuda y provisión Mi salvador Y hoy quiero empezar de nuevo Toma mi corazón Aquí llega el Señor, sin fuerzas hoy estoy Pero he entendido que en tus brazos estaré mejor Por favor no me abandones y mis pecados tú perdones Estoy seguro que en ti pasaré tiempos mejores Saca de mí el llanto, que me arropes con tu manto Quisiera sentir tu paz en la tormenta y el quebranto Por eso hoy vuelvo a ti, arranca de mí el sufrir Solo tú puedes hacerlo, por eso hoy corro a ti Llevantado fui, lastimado sin perdón Y sin lugar a dónde ir, hoy corro a ti Aquí soy, no puedo más, todo hoy lo rendiré Arranca ya este dolor, por eso a ti correré Me dijeron que tú, serás mi ayuda y provisión Mi salvador Y hoy quiero empezar de nuevo Toma mi corazón Me dijeron que tú, serás mi ayuda y provisión Salvador Salvador Y hoy quiero empezar de nuevo Toma mi corazón